Mucha, mucha suerte y muchas gracias. También, muchísimas gracias. Mora, Mora, muchas gracias. Puede ser la última. Victoria, muchísimas gracias. Tiene la llave. Gisela, Cristian, Eva, muchas gracias. Alejandro, ahí estuvo, ahí estuvo de la final. Román, Jan, puede ser la última. De vuelta. Bueno, contestan distinto. Contestan distinto, Guido. Y hay una correcta. Bueno, si la correcta es de Ian, en buena hora empata este juego. Y llegan iguales, iguales llegan a la última pregunta. El top, top, top del humor. El hombre que se presenta en el Teatro Apolo siempre y te hace reír si querés carcajadas. O si es la C, no llegan al top, top, top del humor. Se define este juego porque Román gana 3 millones de pesos. La respuesta correcta es la C. ¡Vamos! ¡Román! ¡Gana el juego, Román! ¡Felicidades. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Román! ¡Gana! ¡Gana! ¡Gracias! ¡Te felicitas! ¡Te felices! ¡Tres millones de pesos! Victoria, Victoria, Victoria Ella con la llave Y Román con el dinero, con los millones Román, sos comprador de llave Victoria, sos vendedora de llave Nos vamos un corte, rápido, rápido, rápido al corte Ahí estamos de vuelta Ahí estamos de vuelta, en los ocho estalones Román, Victoria, Victoria, Román, Román con el dinero Victoria con la llave Victoria No vendo la llave No vendo la llave No vendo la llave Román, los millones, tres millones de pesos, señoras, señores Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri Y para el señor José Pepe Chantrún Para Evangelina Anderson Para Valentina Salesi Y el top, top, top del humor El señor Roberto Montasqui Chau, hasta el lunes Chau, chau, hasta el lunes